Así es, de verdad que ha sido una selección bien ardua, esta vez hemos modificado un poco lo que fue la selección Lux Sison, normalmente nos mandaban fotos, esta vez hemos pedido que nos manden videos porque lo que nosotros buscamos es realmente la espontaneidad de las chicas, y a veces a través de una foto no podíamos tener esa espontaneidad, no podíamos saber cómo es, entonces las chicas han estado subiendo su video a través de la página web de Sison, y de ahí hemos tenido 230 chicas que han subido su video y se han seleccionado a 30 semifinalistas en realidad. ¿Pero de aquí cuántas quedan? De aquí solamente queda una, que va a ser la que nos va a representar para el concurso ya a nivel internacional con 12 países de Latinoamérica, y entre esas 13 chicas se va a elegir a nuestra representante de Sison para el programa de E-Entertainment Television, que va a haber un microprograma donde la chica va a ser animadora, por eso es muy importante el, exacto, cómo es frente a cámaras, cómo ella se va a desenvolver frente a cámaras, cómo va a conversar frente a cámaras, porque esa es la parte más importante para nosotros, ¿no? La belleza la tienen todas porque todas las que están aquí son súper lindas, ¿no? Y con Sison mucha mejora. Por supuesto, con los productos de Sison están mucho más bonitas, ¿no? Entonces, ahora nada más tenemos que ver la parte de actitud, ¿no? Porque lo que queremos es también que ellas reflejen lo que son, la personalidad que tienen. ¿Y de dónde? ¿Hay de todas partes del Perú? Sí, normalmente nuestro concurso lo hacemos a nivel nacional. Yo he estado en Tarapoto, también nos hemos ido a Iquitos, ¿no? Hemos estado en Arequipa. El año pasado la chica Luke Sison 2012 fue Sara Bardales de Arequipa. Entonces, en realidad lo que nosotros buscamos es que todas las chicas tengan la oportunidad de poder presentarse. Ok, vamos a conversar con ellas, pues. Ok, gracias. Camila, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho, ¿de dónde vienes? Yo soy de Arequipa, pero ahora estoy viviendo acá por los estudios. Ah, ya, perfecto. Y cuéntame lo mejor de Arequipa. Lo mejor todo, en realidad la comida, o sea que es una ciudad bien cómoda y acogedora. ¿Te sientes animadora de algún programa de televisión? Claro, por supuesto. A ver, ahí está el micrófono. A ver. ¿Qué quieres decirnos a todos los que nos ven? ¿A todos los que nos ven? Bueno, saludos a todos y espero ganar, ¿no? Estamos en Luke Sison y todos queremos ganar. Alexandra, ¿de dónde vienes, Alexandra? Vengo de Villa María, de la zona atablada. ¿Cómo te animaste a participar en la chica Luke Sison? Bueno, en realidad esto fue algo que lo tenía desde antes, ya. O sea, desde tiempo atrás, pero como era menor de edad y había que mandar este formulario de los padres y todo eso, como que lo fui dejando y luego me recordé, me asocié nuevamente porque ya era mayor y busqué participar y no se pudo dar porque cada vez que, o sea, como que los plazos de días nunca coincidía. Y recién este año pude coincidir, pude prepararme con tiempo antes y ya lo pude hacer. Mandé. ¿Cuántos años tienes? Diecinueve. Diecinueve años. ¿Lista para ser una conductora de televisión? Sí, estudié comunicaciones. ¿Estudias comunicaciones? ¿En qué ciclo vas? Recién el primer ciclo. Ah, bueno, pero tu afición es las comunicaciones. Radio, televisión. En realidad me gusta mucho redactar, escribo, tengo mi propio blog y sí me gustaría algo de televisión, puede ser espectáculos tal vez, dependiendo, vamos a ver cómo se desarrolla, pero por ahora lo que es comunicaciones es redactar, el periodismo. Hola, mi nombre es Alexandra Arana, soy Alenis, concursante de La Chica Luxa Vista 2013. Nada, simplemente quiero mandarles un saludo inmenso a los chicos de los que no se dicen. Muchos besos. Los quiero. Y ahora estamos con Romina. Romina, ¿cuántos años tienes? Dieciocho. Dieciocho, ¿de dónde eres? Vengo de Juliaca. Uno. Uno. Bueno, ¿y siempre usas los geométicos Aysol? Sí, siempre, me encantan, son perfectos. Ahora, ¿cómo te animaste a participar en este saludo? Lo vi en la publicidad, había mucha publicidad y me encantó el tema, que era qué es lo que te hace especial, todas las chicas tenemos algo especial y realmente me inscribí, llené el formulario, mandé todo lo que me pedían y quedé entre las treinta finalistas. Ahora, ¿tuviste desde el apoyo de tus padres? Sí, mis papás me apoyaron, me ayudaron a cambiar el formato del video, a hacer todo, todos los videos, las fotos y sí, me apoyaron en todo. ¿Y en el video qué es lo que más demostraste? Lo que demostré es la mirada, la mirada es lo que más es especial. ¿No? ¿Sus ojos? Mis ojos, sí, eso es lo que más. Bueno, ¿y estás lista para ser un animador? Sí, estoy lista, tengo, estoy estudiando relaciones públicas y me encanta hablar con la gente y entablar como relaciones, me encanta. Hola, soy Romina Maldonado, estoy en Look Saison y espero ganar, estoy entre las treinta finalistas, los saludo a todos, gracias. María Paula, ¿cuántos años tienes? Dieciocho años. Se ve que te gusta la música. Sí, soy DJ. Ah, ¿eres DJ? Sí. ¿Ese es lo más interesante, el video que mandaste? Sí, soy DJ y amo la música más que cualquier otra persona. ¿De qué edad eres DJ? Desde hace un año comencé siendo DJ y bueno, mi idea es ser productora musical y abarcar todo lo que es eso, también canto y bailo también. ¿De dónde vienes tú? De Jesús María. ¿Tú eres de Jesús María? Sí, sí, sí. ¿Cómo te animaste a participar en el evento? Vi la publicidad en televisión y me animé a ser parte de esto. ¿Tus amigos, tu familia, de acuerdo? Sí, mi mamá sí, aún todavía a mis amigos no les he contado mucho, todavía no he publicado nada. O sea que cuando ganes vas a... Si es que gano... ¿Cómo decís que gano? Bueno, espero ganar. Ahora sí. Con todo. Ahora sí. ¿Y te gusta ser animadora también? Sí, también he conducido, he tenido mi programa en JN19, el canal religioso. Por supuesto, claro. Tuve mi programa a los 13 años. Duré una temporada porque tuve que terminar mis estudios y eso era lo más importante para mí. Y bueno, ya tengo un poco de experiencia con eso. Ahorita tengo un programa de Radio Vía Online, radiosambolsa.com. ¿Radio qué? Radiosambolsa.com. Ah, perfecto. ¿Qué programa conduces ahí? Happy Hour, que es mi programa donde mezclen vivo y invito a DJs internacionales a que mezclen en mi programa. Ya, un saludo para todos los que me estén viendo ahorita. Les mando un beso enorme. Espero ganar esta competencia y pásenla bien y disfruten de todo esto. Gracias. Andrea, ¿cuántos años tienes? 21. 21. Ahora, ¿de dónde vienes tú? De Surco, Lima. ¿Cómo te animaste a participar en el evento? Ah, ya, porque vi el anuncio en un catálogo de Saison y como yo soy fan de Saison y todo, me compro de Saison. Todo documento ya se sale. Sí, entonces dije ya, ¿por qué no? De todas maneras tenía que participar y ya, pues, participé y quedé finalista y ya, qué sé. ¿Qué video presentaste? Ah, ya, presenté un video donde, bueno, yo misma lo grabé en realidad, ya. Lo grabé y dije, o sea, como que, ¿qué era lo mejor de mí? ¿Qué es lo que me hacía especial y qué es lo que más me gustaba? Bueno, yo creo que lo que más me hace especial es mi sonrisa porque todo el tiempo me estoy riendo y me gusta que la gente que está a mi alrededor también se ría y hago cosas para que siempre sean felices. Ah, mira. Sí. Tú sabes que alegrarse es lo mejor, ¿no? Claro, o sea, estar feliz, sonriente, o sea, es saludable para todo el mundo. Bien, ahora, ¿tu familia, todos están de acuerdo que participes en el evento? Eh, sí, hace poco en realidad les dije que había quedado finalista. Sí, no, les tomé por sorpresa. ¿Y qué hicieron? Le dijimos, ah, quedó finalista, Andrea. Y yo, sí, nada, pues, espero ganar. Bueno, ¿y has tenido algún paso por animación o todavía nada? No, solamente salió en catálogos modelo, salió en comerciales también, pero todavía no he tenido el tiempo de animar un programa. Hola, ¿qué tal, gente? Mi nombre es Andrea Alcarrás. Los participo, los invito a que vean el concurso de Saiso. Ojalá que, como van ahora, gracias. Maricielo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, cuántos vienes? 18. 18, ¿de dónde vienes tú? De aquí de Lima, de Pueblo Libre. Pueblo Libre. ¿Lista para ganar? Lista. Lista, más que todo para ganar experiencia, pero también para ganar, porque creo que tengo lo necesario para ser una chica de Luxaísa. Bueno, en el video, ¿qué es lo que presentaste? En el video lo que presenté es de que yo tenía un ojito más chiquito que el otro y que eso me ayudaba para guiñar el ojo más rápido. A ver, a ver, a ver, a ver, enfócate nuevamente, a ver la guiñada. Perfecto. Entonces, ¿eso es lo que tú presentaste en el video? Sí, lo que pienso yo que más especial. Bien, y ahora, ¿tu familia, todos están contentos de que has participado? Sí, están contentos de que haya participado, también que haya quedado, ¿no? Entonces me apoyan, felizmente. Bueno, ¿y alguna vez has tenido alguna experiencia en animación, conducción, nada? Nada. ¿Pero te gusta? Me gusta. Sí, ¿por qué no? Estudio Administración, pero también disfruto mucho de esto. Bueno, a todos los que están viendo esto, les mando un saludo enorme. Soy Maricielo Jaime, finaliza para el concurso de Luxaísa en 2013. Espero poder convertirme en la ganadora y que, bueno, disfruten de toda esta experiencia que estamos viviendo y que qué lindo que lo puedan compartir con nosotros. Un beso. Vanessa, ¿cuántos días eres? Hola, mi nombre es Vanessa, tengo 20 años. ¿20 años? ¿De dónde vienes? Bueno, vengo de Charríos. ¿Está de Lima? Sí. Bueno, de Lima. ¿Cómo terminaste de participar? Bueno, una amiga me comentó que se había inscrito en Saison y, bueno, mandé mis fotos, hice mi video. ¿Qué es lo que te hace especial? Lo que me hace especial es que me considero una persona bastante original. Soy aventurera, creativa y, bueno, siempre estoy haciendo, tipo, o sea, tipo, haciendo aventuras. Me encanta salir, me encanta el paisaje, me encanta escalar montañas y creo que hay muy pocas personas que piensan que lo hago por el hecho de que soy modelo, pero cuando alguien me pregunta, yo siempre estoy como que saliendo. me encanta irme de campamento, me encanta hacer todo ese tipo de cosas, me encanta la adrenalina y creo que eso me hace ser única. ¿Tú estás haciendo modelaje? Sí, he estado en varias cosas, he estado en el Miss Team Perú, soy finalista, en la latina más bella también y, bueno, me encanta todo, me encanta el modelaje, pero más aspiro ser comunicadora. ¿Estás estudiando comunicaciones todavía? Sí, estudio comunicaciones en la Universidad de Lima y, bueno, pronto, ya en dos años voy a acabar mi carrera. Bueno, ¿y has tenido alguna experiencia en animación o no? He estado en el programa de Jonas Amiel como animadora, pero cuando empezaba el programa, ahora es totalmente diferente. Hola, mi nombre es Vanessa Guzmán, tengo 20 años y los invito a todos a ser parte de esto, me siento muy orgullosa de estar acá, ya creo que todas somos ganadoras y, nada, besos, saludos a todos. Bye. Francesca, ¿cuántos años tienes? Hola, tengo 18 años. ¿De dónde vienes? Soy de Lima. ¿Cercado? No, 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 soy de Lima, el departamento, vengo de Surco. Ah, de Surco, perfecto. ¿Qué tal es especial a ti? Es especial ser aventurera, me encantan los retos, me encanta la vida en realidad y la vivo todo el 100%. ¿Has hecho modelaje tú? Sí, he trabajado, he hecho fotos, reclames. Ah, mira, excelente. Sí. ¿Y ahora cómo te animaste a participar en el Club Saison? En verdad, siempre he seguido a Saison desde que era muy chiquita y veía los concursos y este año dije, ya, yo voy a concursar. Entonces, aquí me tienen. ¿Y finalista? Finalista, sí. ¿Y próxima ganadora? Espero, esperemos. ¿Tiene la primera? Próxima ganadora, entonces. Próxima ganadora, por supuesto. Y ahora, ¿has tenido experiencia en locución, en animación? En locución no, en animación un poquito porque trabajo en un show infantil, entonces estamos en eso siempre. Y nada, me encantaría ser la ganadora para poder entrevistar a mi artista favorito. Por supuesto. Ahora más que todo, este es una oportunidad para ustedes, ¿no? También, es una oportunidad súper grande, es una experiencia linda que vimos todas las chicas acá, estamos nerviosísimas y nada, suerte para todas, en verdad. Hola, soy Francesca Ciñago, tengo 18 años, vengo de Lima y nada, saludos para todos, toda mi familia que me adora, un beso. Bien, estamos con Daisy. Daisy, ¿cuántos años tienes? 20 años. 20 años. Daisy, ¿y qué es lo que te hace especial? Me hace especial la expresión corporal, siempre estoy como que haciendo gestos, cuando me tomo una foto o cualquier cosa, siempre estoy así como que... ¿Y eres hiperactivo? Sí, sí, siempre. Me encanta, sí. ¿Desde chica? Sí, desde pequeña, sí, siempre. No has dejado de ser pequeña. Algo parecido, sí, yo creo que todos tenemos un niño adentro, ¿verdad? Entonces, es algo increíble, ¿no? Y ahora, ¿cómo ves el apoyo de tu familia, de tus amigos? Oh, ellos súper contentos, ellos son los que me apoyan y me dijeron, éntrale, tú sí la haces, eres súper linda, eres inteligente y ya, tú la haces. Además, ¿y usas Syson? Oh, por supuesto, siempre Syson por todos lados, increíble, la marca expresa eso. Glamour, moda, a la juventud, ¿verdad? Entonces, increíble. Ahora, ¿alguna vez has tenido la experiencia de animar, compartir? Sí, alguna vez modelé. Ah, perfecto. Sí, entonces como que siempre en una fiesta como que ya me robó el show y por ahí ya, entonces como que algo... ¿Qué es la más alegre de las fiestas? Algo parecido, así, ¿no? Porque como que, ah, sí, genial. Hola, me llamo Daisy, tengo 20 años y estoy emocionada de estar aquí en Syson y les quiero decir, suerte para todos y, bueno, besitos. María Luisa, ¿cuántos has tenido? 18. 18. ¿Y qué es lo que te hace especial? Lo que más es especial es que me encanta bailar, actuar, todo lo que es arte, sí, turismo. Ahora, ¿cuándo viste bailar de todos los reinos? Sí. ¿O tienes un reloj más especial? No, no, en verdad, de todo. Desde una marinera hasta una salsa, por decirlo. Bueno, marinera cuando era chiquita, pero ahora ya no me acuerdo. Ya, bueno, ¿eso es lo que te hace especial aquí? Sí. ¿Tus familias te apoyan en este certamen? Sí, o sea, mis papás estaban, o sea, al comienzo se sorprendieron porque no les había contado que había postulado, pero ahí les conté y me apoyaron totalmente y estaban también súper emocionados. ¿Y cuando fuiste la finalista, qué te dijeron? No, me felicitaron. ¿Alguna vez tenés experiencia de animar, de participar? De animar, no, o sea, he salido en América Kids, pero a veces más, pero ahí no, nada, como que así, es lo verdad.